muy buenas a todos chavales que tal estáis saludos de panzer y bienvenidos a este nuevo vídeo cabelas big game hunter prohands en demasiado largo para traducir yo eso ya vosotros mismos lo traducis un jueguito de caza que me ha resultado bastante agradable por el paisaje el sonido ambientación no tan agradable porque a mí realmente pues en la vida real no me gustaría matar animales y menos por placer no así que bueno vamos a ver de qué va esto os voy a enseñar lo que es el tutorial y si os mola y si os apetece y si os quedáis con ganas de más pues pedírmelo porque aquí vamos a ver un tipo de caza pero luego hay diferentes armas diferentes movidas y diferentes historias vale o sea que si queréis más no tenéis más que decirlo venga vamos a empezar el tutorial este bueno movimientos son los típicos w a s de tatata es un juego de activision así que algo saben de esto de shooter no o sea que está bastante bien y como os he dicho a mí me ha gustado mucho el tema de ambientación de paisajes y tal alguna vez había jugado algún anterior y no me había molado tanto pero este la verdad me gusta y bueno como no el gran problema para mí en este juego es que está totalmente en inglés ni siquiera y textos en castellano pero bueno lo que os voy a enseñar ahora es el tutorial y tampoco hace falta que dominéis un inglés de la hostia no porque bueno es bastante intuitivo lo que hay que hacer o incluso os va guiando el camino como veis y tal y cuando esos círculos es que os están detectando los animales el sonido así que ya lo iremos viendo ya nos lo irá enseñando no pero bien te agachas o bien te tumbas para que los animales pues no no te detecten bueno como veis aquí estos son las huellas de los animales así que también nos podemos guiar por las huellas para ir buscando nuestra presa bueno como veis ahí abajo también disponemos de unos prismáticos no un buen cazador desde luego tiene que tiene que llevar unos prismáticos vamos imprescindibles para la caza entonces bueno presionando la ve lo sacamos y cuando detectamos algún animal pues nos va a dar una información en este caso vemos que nos da cero de score así que o bien son crías o bien son no es la presa que buscamos no porque nos da cero puntos así que bueno nos nosotros vamos a seguir avanzando avanzando hasta el punto que nos dice pero hemos visto que por lo menos los que hemos detectado hasta el momento no son nuestra presa bueno tengo que deciros a todos aquellos que nos guste el sigilo iros olvidando de este juego no porque si pretendes ir corriendo por aquí por ejemplo pues te detectarían los animales y no es que que lo hayas hecho mal no directamente la misión se te va a dar como fallida y tendrás que volver a empezar así que sí sí hay momentos que bueno pues que tendrás que ir agachado un buen ratillo pero bueno pues es la vida del cazador chavales esto es así es bastante realista en ese sentido en de que no puedes ir a lo loco a cazar un animal porque te va a oír y bueno como os digo pues es un juego de sigilo no y de cumplir el sigilo bueno como habéis visto aquí efectivamente nos manda ya a otro punto así que esos animalillos ciervos o lo que sean aquellos no era nuestra presa por lo tanto nos envía son unos puntos a ver aquí estamos ya cerquita 14 metros yarda no sé cómo medirá esto la distancia y la veis que nos vamos a acercando así que nuestro objetivo está cerquita ya aquí ahora ya veis que nos indica que presionemos c para agacharnos y tal igual y si mantenemos nos tumbamos mira mira aquí ya nos dice que ya empezamos a apuntar vale vale está ya así que es nuestra presa siempre apuntamos el botón derecho y con el mayúsculas aguantamos la respiración en este caso en el tutorial nos indica dónde están los puntos vitales buen tiro lo perfecto sería darle en el corazón pero bueno es pequeño y es difícil acertar y vemos que parecía que se iba a ir pero el pobre animal y yo pues no no ha podido escapar más y ahí ha caído vale así que tenemos nuestra presa ya vemos que nos indica que tenemos que desplazarnos a este punto un punto de sangre esto por si bueno pues por si el animal se nos escapa aquí va dejando un reguero de sangre y podríamos ir a buscarlo en caso de que necesitase que le diésemos otro tiro no pero vamos si le damos en algún órgano vital es difícil que se escape vale pero bueno hay veces que pues por lo que sea a mí no se me ha escapado de momento ninguno muy lejos pero como os digo bueno una vez muerto pues aquí nos da la información del tiro que hemos hecho tal de los puntos que nos ha dado etcétera etcétera no y bueno pues éste ha sido nuestra primera presa y ahora pues enseguida nos va a mandar a por la por la siguiente vale aquí ya aparecemos para seguir con nuestro tutorial ahora nos va a explicar un poquito lo que es el mapa pero bueno os lo voy a pasar yo así un poco rápido bueno esto ya si os interesa lo vais viendo cada uno yo lo voy a ir pulsando rápido os va explicando un poco todo lo que podéis ver en el mapa el viento tal los animales puntos de interés pero bueno como os digo lo vais viendo vosotros yo como me estaba metiendo un rollo que te cagas en inglés y no le estaba entendiendo nada pues dije yo voy a ser un cazador de verdad y me voy a guiar todo por la intuición y bueno de vez en cuando si hay que sacar el mapa se saca no para ver dónde coño estás o si no encuentras una presa o lo que sea pues ya lo sacaremos bueno ya tenemos nuestra misión ya tenemos que ir a por nuestra siguiente presa que mira ahí está está va a ser porque sí que nos da 205 puntos de score por conseguir la presa así que bueno de momento vamos a seguir los puntos que nos indica el tutorial que los cuales tenemos que seguir la pena es que por lo menos podían haberlo puesto los textos en en castellano y nos enteraríamos todos los que no dominamos el inglés pero bueno sobreviviremos vale ahí tenemos nuestra presa esta es y como vemos allí tenemos que llegar hasta nos indica la torreta que ya nos tendremos que subir allí a la torre de vigía esa la típica torre de cazador pero bueno pues hay que llegar allí sin que los animalitos que andan por aquí nos detecten porque si no como os digo cuando si un animal te detecta la misión la tienes que volver a empezar y eso no mola vale así que cumplir el sigilo y si no vais a ir mal y vais a empezar la misión desde el principio por cierto se me olvidaba comentaros que bueno a mí por lo menos en bastantes aspectos me recuerda a sniper élite no sea un francotirador tal la bala como sale las imágenes estas como te rompe por dentro cuando te impacta la bala todo eso que sé es que lo veíamos ya en el sniper élite no un juego que a mí siempre me ha gustado mucho por cierto creo que sacarán pronto el 3 y bueno pues en como os digo en ciertos aspectos me recuerda bastante al juego este lo que pasa que luego podemos disponer de otras armas hay algunas que quiero probarlas con el arco tal cazarosos diferentes paisajes o sea yo pienso que este juego hombre no 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 para subirlo entero pero pues por ejemplo como casa como cazamos un oso como no sé conejos con un arco lo que sea no yo creo que pues ciertos capítulos sí que subiré bueno aquí como veis pues tengo que ir con mucho cuidado mucho cuidado porque paso de que me detecte el la presa que vamos a cazar así que más vale hacerlo bien y tenemos que llegar hasta allí así agachaditos o como mucho o sea tumbados o como mucho agachaos aquí a la derecha tenéis un icono en el estado que estamos ahora mismo lo podéis ver abajo a la derecha el muñeco que está tumbado no así que me estoy acercando a la escalera tumbado porque de otra manera como os digo me van a pillar me van a pillar y tengo que volver a empezar y eso no me apetece nada así que bueno a mí no me importa no me importa hombre en ocasiones igual si subo algún vídeo pues este cacho que voy aquí tumbado se puede eliminar desde el principio hasta que llego y ya está no y nos hago no os hago tragar este cacho pero bueno ahora pues quiero que veáis que hay que hacerlo no quiero este vídeo que sea más o menos real de lo que tenéis que hacer porque si no pues va a ir mal pero como os digo si en otros vídeos más aburrido pues nada se corta estas estas escenas y ya está vale entonces bueno ahora que estamos ya a puntito de llegar una vez que llegamos veis nos presiona efe y con presionar efe ya nos sube directamente allí y bueno pues vemos que ya tenemos nuestra presa ahí bien posicionada y lista para partir del corazón que bueno que muy difícil pegar en el corazón yo creo que ya es un poco de suerte eso bueno vamos a intentar calcularlo a ver si vamos allá vamos a ver si de impactamos igual pues casi lo hemos rozado ahí lo hemos rozado este se nos va se nos va va a caer pero bueno de todas formas ahí está le podemos endeñar otra por el camino a este lo hemos atravesado hemos partido ahí bus no creo que de esta ya te vayas muy lejos lo siento animalito en la vida real jamás tenía esto pero bueno esto es un juego ves ahí ahí ha caído ya de todas maneras con el tiro que le había dado al principio hubiera caído no pero bueno si quieres que no se te vaya muy lejos y no le tengas que andar buscando mucho a la presa pues si tienes la ocasión le pegas otro tiro no sé por qué me está bajando tengo caída de fps es ahora como no pobre ordenador mío bastante me está durando no este es un juego que en principio estoy jugando a tope de todo y se ve bonito y no creo que pida demasiado ordenador si lo queréis probar el agua que bien se ve que chula están los paisajes son muy bonitos muy agradable de jugar aquí ya nos da otra vez los resultados del tiro que hemos hecho de la presa el valor que hemos conseguido y con esto aquí bueno pues ya vamos a terminar si no me equivoco el tutorial que me dice que vaya aquí si no si no no yo creo que ese ese vale pues con estas dos cazas ya se nos da por enseñar uno de todo lo que tenemos lo básico por lo menos que tenemos que hacer y ahora una vez hecho el tutorial pues vemos aquí que tenemos diferentes zonas del mapa y bueno diferentes animales tratan lo que no vamos a ir encontrando cada zona y para ir a la gente zona pues tenemos que cumplir con los objetivos de la zona en la que estamos así que nada chavales lo dicho si os ha gustado esto pues dejar tu like comparte el vídeo y si quieres más déjalo en los comentarios que yo sin ningún problema chau amigos chau amigos chau 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 Gracias.